Buenos días, quiero agradecer a la Asociación de Gastroenterología Colombiana por presentar esta charla de reflujo laringofaringeo realidad o mito. Dentro del auditorio contamos con la presencia del Dr. Daniel Cifrín, que quizás es uno de los expertos más importantes con el Dr. Baezzi en este tema que vamos a revisar. Realmente el reflujo laringofaringeo es un tema difícil, tanto para los clínicos como para los cirujanos, en lo que respecta al diagnóstico y al manejo de esta patología. ¿Qué vamos a revisar? Vamos a revisar el concepto de las manifestaciones extradigestivas de la enfermedad por reflujo. Vamos a resumir la evidencia respecto a la habilidad de diagnosticar y tratar esta entidad. El progreso en utilizar las herramientas diagnósticas modernas para definir y evaluar pacientes que se presenten con síntomas sugestivos de manifestaciones extraesofágicas. Eso es lo que vamos a revisar hoy en la mañana. Sabemos que existen diferentes fenotipos de enfermedad por reflujo gastroesofágico y se ha clasificado en estos tres. La enfermedad por reflujo gastroesofágico típico, todos conocemos cuáles son los síntomas, que a pesar de tener una baja sensibilidad diagnóstica, son los que utilizamos para definir dicha patología. El reflujo supragástrico y el reflujo laringofaringeo, que es el que nos compete. El reflujo laringofaringeo es una entidad que cada vez se vuelve más frecuente y siempre tratamos de buscar causalidad con la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es claro que esta patología está asociada, si así lo vamos a definir, a la enfermedad por reflujo gastroesofágico dependiendo de todos los estudios que vamos a revisar ahora. El reflujo laringofaringeo puede manifestarse por ronquera, que quizás es una de las consultas más frecuentes. El 71% de los pacientes con reflujo laringofaringeo consultan por ronquera. Les sigue la tos crónica, más o menos el 41% de los pacientes. La carraspera, el dolor de garganta y la disfagia. Son los síntomas que están incluidos dentro de la definición del reflujo laringofaringeo. La enfermedad por reflujo gastroesofágico, ya lo mencionaba el doctor Piura, es una enfermedad bastante prevalente, podemos observar en la diapositiva su epidemiología. Vemos como, por ejemplo, en países como la Argentina, Estados Unidos, Alaska, Turquía, tiene una prevalencia de 15.1 a 30%. Es menor en los otros países. Colombia, que ya cuenta con un estudio epidemiológico liderado por el doctor David Páramo, tiene una prevalencia más o menos de un 11.5%. Vemos en Colombia, por ejemplo, como la pirosis tiene una prevalencia de 13.6% y la regurgitación de 16.9%. Miles de publicaciones hay hoy en día sobre el reflujo laringofaringeo y cada vez son mayores. No tengo estadísticas de 2016 y 2017, pero les cuento que este año alcancé a revisar 31 artículos publicados este año sobre este tema. Vemos aquí, por ejemplo, la publicación del doctor Baesi, donde nos muestra cómo ha venido creciendo, en el 2015 disminuyó, pero yo creo que en el 2016 y 2017 la literatura ha aumentado en lo que respecta a esta patología. En cuanto a los aspectos fisiopatológicos, realmente es desconocido por qué se produce claramente. Se han planteado varias hipótesis, dos de ellas las voy a mencionar. Una es las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, que tampoco sabemos por qué se producen. Sabemos que duran entre 5 y 30 segundos y a ella atribuimos tanto el reflujo patológico como el reflujo fisiológico. La presencia de jugos gástricos y duodenales. Quizás es mucho más importante la presencia de los jugos gástricos que duodenales para lograr la manifestación de esta patología. Jugos gástricos duodenales que incluyen el ácido y la pepsina y duodenales que va a incluir los ácidos biliares y la tripsina. La laringe es mucho más sensible que el esófago para producirse lesiones en ella. Encontramos, por ejemplo, que el artículo del doctor Adami nos muestra claramente que un individuo normal puede presentar 50 episodios de reflujo al día sobre su esófago sin que éste produzca lesión. A diferencia del estudio del doctor Kovman, que encuentra que una persona que presente tres episodios de reflujo a la semana puede presentar alteración en la laringe e inclusive lesión de la misma. Hoy en día hablamos mucho de la pepsina. Como lo voy a mencionar mucho más adelante, la pepsina puede encontrarse tanto en individuos normales como en individuos con enfermedad por reflujo gastroesofágico, cosa que revisaremos más adelante. En cuanto a los pacientes con reflujo laringofaringeo, encontramos que el 50% de los pacientes que consultan a los otorrinos consultan por cualquiera de estas patologías, ya sea por disfonía, ya sea por tos crónica. Pero el 50% de estos pacientes no tienen síntomas típicos de reflujo. La gran mayoría de pacientes que nosotros vemos con síntomas extradigestivos de reflujo no tienen pirosis ni tienen regurgitación. Es lo que se llama hoy en día reflujo silencioso. Esto es muy controvertido. La palabra reflujo silencioso es controvertido, aunque yo personalmente sí creo que existe. Cuando nosotros lo vemos, cuando realizamos endoscopias, encontramos muchos pacientes con esófago de Barrett que nos dicen, doctora, pero yo no siento nada. O sea que el término reflujo silencioso sí puede existir. Es difícil establecer cuál es el umbral de pH que altera la laringe. Bastante difícil. Nosotros sabemos que el esófago puede ser alterado por un pH de 4, porque así se definió de pronto de manera arbitraria cuando se empezaron a realizar los primeros estudios del monitoreo de pH de 24 horas. Se buscaron individuos sanos y se encontró que los individuos sanos podían presentar síntomas con pH de 4 y podían aumentar de igual forma la secreción de pepsina. Pero hablemos de la fisiopatología. El primer artículo publicado de reflujo laringo-faringe no fue publicado por un gastroenterólogo, fue publicado por un otorrino y lo hizo en el año 1996, considerándolo como una entidad diferente a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Como les digo, casi hasta el 50% de los pacientes de otorrino hoy en día consultan por esto. Y lo que es más grave, son manejados por ellos. No estoy diciendo que los otorrinos no estén en capacidad de hacerlo, pero de pronto sí vale la pena que estos pacientes sean valorados también por los gastroenterólogos. El 65% de los pacientes que consultan con manifestaciones extradigestivas a los otorrinos tienen disfonía. Ya mencionaba que entre los factores importantes dentro de la fisiopatología está el efecto directo y el efecto indirecto. El efecto directo es producido por el ácido y la pepsina, los ácidos biliares y la tripsina. El estímulo de la respuesta vagal. Se ha visto que estos pacientes, incluyendo si se les induce reflujo, estos pacientes estimulan los quemorreceptores ubicados en el tercio distal del esófago y esto se asocia a que los pacientes puedan presentar tos como una manifestación de la misma. Por eso se habla que el estímulo como una respuesta vagal es un factor indirecto responsable de la fisiopatología de esta entidad. Pero no podemos dejar de mencionar la disfunción del esfínter esofágico superior. Yo espero que el doctor Siflín nos mencione en su visita aquí la fisiología clara del esfínter esofágico superior. Realmente nosotros hemos visto que es bastante difícil entenderla, interpretarla. Los estudios de manometría cada vez han evolucionado más, tratamos de realizarlo y compararlo con la cinediglución, pero realmente la disfunción del esfínter esofágico es bastante difícil de evaluar. Es claro que los pacientes con manifestaciones de este tipo pueden tener alteración en el esfínter esofágico superior que explique, por ejemplo, la sintomatología que puedan presentar pacientes asmáticos o pacientes con tos. De igual forma, la pirosis y la rejurgitación, como podemos observar, tienen una baja sensibilidad y muy baja especificidad para el diagnóstico. Siempre asumimos que los pacientes con pirosis y rejurgitación pueden tener enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pero imagínense cuando nos consulta un paciente con manifestaciones extradigestivas, más aún su sensibilidad y su especificidad son igualmente más bajas que lo que podemos observar en pacientes con síntomas típicos. Esofagitis erosiva. Esofagitis erosiva solamente la podemos encontrar en el 10 al 30% de los pacientes con manifestaciones extradigestivas de reflujo. Aquí vemos este artículo que está recientemente publicado, como les mencionaba, por ejemplo, el doctor Ciprín es uno de los autores. Este estudio evalúa la tos crónica y llaman tos crónica cuando dura 8 semanas y se presenta en el 9 al 33% de los pacientes. Realmente los síntomas de tos crónica tienen relación con los síntomas típicos. ¿Qué se ha utilizado para evaluarlo? Fíjense ustedes que en todos los últimos congresos hemos encontrado discusiones entre el doctor Ronnie Faz, el doctor Baezzi, con respecto a si debemos utilizar la probabilidad de asociación sintomática para poder definir el diagnóstico de la enfermedad por reflujo como causa de las manifestaciones extradigestivas. Y este estudio nos dice que sí, que debemos utilizarla para poder establecer el diagnóstico. Pero también es difícil el monitoreo de pH de 24 horas para poder interpretarlo, porque a veces el paciente no realiza un registro adecuado durante la noche y por eso se ha dicho que deben emplearse técnicas acústicas o manométricas para poder definir si el paciente sí definitivamente tiene asociación de la tos que presenta con los episodios de reflujo. Y llámese asociación de la tos asociada al reflujo cuando la tos se presenta dos minutos después de haberse iniciado el episodio de reflujo. Eso es lo que este estudio nos sugiere que debemos hacer. En cuanto a la hipótesis que emplea este estudio, nos habla de la estimulación del reflejo estófago bronquial vagal, que ya lo mencionaba, es la estimulación de los quemoreceptores a nivel del tercio distal del esófago que se asocia a la tos y microaspiración del contenido gástrico, que es quizás lo que nosotros siempre hemos definido como el aspecto fisiopatológico para explicar el asma en los pacientes en quienes buscamos la asociación con la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Aquí vemos en este estudio que el reflujo proximal se asocia mucho más frecuentemente a los pacientes que consultaron por tos a diferencia de este tipo de pacientes. En esto, esto sí lo quiero mencionar, el tiempo de depuración del volumen fue significativamente más largo en los episodios de reflujo asociados a tos de aquellos que no lo tenían. Esto es una de las conclusiones de este estudio. Y realmente este es el primer estudio en el que un amplio rango de características de reflujo fueron evaluadas en pacientes en quienes una relación temporal entre reflujo y eventos fueron encontrados. Aquí vemos, ellos encontraron un índice sintomático positivo en los pacientes, estudiaron, eran más o menos 344 pacientes, más o menos la mitad estaban con tratamiento con inhibidores de bomba de protones, los otros no. Ellos encontraron una probabilidad de asociación sintomática positiva de 25.5% a diferencia de estudios publicados anteriormente, donde vemos que solamente 30 a 48% tenían una probabilidad de asociación sintomática positiva. Otra cosa que nos mencionan en este estudio es que el tiempo de depuración del volumen, la carga de reflujo y la extensión proximal son factores muy importantes que debemos evaluar. Hablan de que el reflujo ácido es importante, pero lo que más importante y lo que más debemos tener en cuenta es el volumen del material refluido que produce quizás más lesión en la mucosa que el mismo pH del material refluido. Estas son las guías del American College, publicadas en el 2013, donde vemos que un diagnóstico de laringitis por reflujo no debe ser hecho basado solamente por laringoscopia. La laringoscopia da muchos falsos positivos. Personas normales pueden tener los mismos hallazgos que personas con manifestaciones extra digestivas. Una prueba con inhibidores de bomba de protones es recomendada para tratar pacientes con síntomas extraesofágicos quienes también tienen síntomas típicos de reflujo. El monitoreo de pH debe ser considerado antes de iniciar los inhibidores de bomba de protones en pacientes con síntomas extraesofágicos quienes no tienen síntomas típicos de reflujo. Eso es lo que estamos haciendo. Y la cirugía no debe realizarse generalmente para tratar síntomas extraesofágicos de reflujo en pacientes que no responden a inhibidores de bomba de protones. Aquí vemos dentro de las herramientas diagnósticas tradicionales, está la endoscopia, la laringoscopia, que todo paciente con manifestaciones extra digestivas es llevada a ellos. Vemos que el 80% de los voluntarios sanos tienen hallazgos en la laringoscopia, lo que hace pensar que existe una discordancia clara entre los síntomas y los hallazgos endoscópicos. Este es otro estudio multicéntrico de síntomas típicos y extraesofágicos, en el que el 10 al 40% de los pacientes con inhibidores de bomba de protones tenían reflujo no ácido. Eso nos hace pensar lo que siempre hemos manifestado, que quizás los síntomas extra digestivos se asocian más a reflujo no ácido que al mismo reflujo ácido. Este es otro estudio que nos muestra, perdón, nos muestra la utilidad clínica de los síntomas extraesofágicos, la respuesta a la fundoplicatura, que es una cosa que realmente a mí me preocupa, que estos pacientes comiencen a ser llevados a cirugía sin un criterio específico para poder definir cuál podría responder o no a este tipo de intervención. Este es el electrodo que se está utilizando, el RESTEC, para detectar reflujo laringofaringio, pero realmente no ha entrado mucho en vigor su utilización, teniendo en cuenta que no se han definido valores normales para poder decir cuándo es positivo o cuándo es negativo. Es más, encontré estudios donde hablan no solamente de pH 4, sino hablan inclusive de prolongar un poquito más el pH y hablan hasta de pH 5 para poder definir si realmente debemos o no realizar este estudio. Aquí vemos también el monitoreo de pH, que hoy en día en estos pacientes debemos realizarlo siempre con impedancia. Las pruebas diagnósticas tradicionales no han cambiado la evaluación basada en la evidencia de la enfermedad por reflujo extraesofágico. Aquí vemos la impedancia mucosa. La impedancia mucosa es un método utilizado hoy en día, ya nos hablará el doctor Cifrín sobre métodos diagnósticos en reflujo. La impedancia mucosa nos mide la conductividad misma en la mucosa esofágica. Se ha visto que los pacientes con reflujo ácido, que tienen manifestaciones extraesofágicas, tienen una impedancia mucosa mucho más bajo. Es un método muy fácil de hacer, se realiza simultáneamente con la endoscopia y solo toma dos minutos más de tiempo para poderla realizar. La pepsina es otra prueba que se está utilizando. Realmente su papel es bastante incierto de la pepsina salivar. Este dispositivo de flujo lateral también ayuda a detectar pepsina en saliva o en esputo. Tiene un 98% de especificidad para el diagnóstico de reflujo y de diagnóstico del esófago hipersensible. Aquí vemos esta publicación también de pepsina en saliva. Solamente voy a mencionar una de ellas. Una tercera parte de los sujetos sanos asintomáticos tienen niveles de pepsina por debajo de 200 nanogramos por mililitro. Por encima de este nivel se considera que es positiva la prueba de pepsina. Avances en manometría faringea. También lo mencionábamos al comienzo. Leer la manometría faringea y del esfínter esofágico superior es bastante difícil. No es muy clara cómo debemos hacer su interpretación. Aquí vemos un ejemplo de una manometría faringea normal y anormal. Aquí vemos una manometría también del esfínter superior en reflujo extraesofágico. Otras pruebas, la evaluación de la unión gastroesofágico, el endoflip y la impedancia mucosa que ya las había mencionado. Vemos aquí claramente la impedancia mucosa. Este es otro artículo también del doctor Baez y del doctor Sifrin donde nos hablan de las ventajas y las desventajas de todas las pruebas diagnósticas en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Como ven ustedes, son múltiples las publicaciones en esto. Vemos aquí la respuesta a los inhibidores de bomba de protones en los pacientes con manifestaciones extra digestivas. En este estudio que es comparado con placebo, vemos que cinco estudios los pacientes respondieron a los inhibidores de bomba de protones, pero solo uno de ellos mostró una respuesta significativa. Los demás respondieron, los otros tres respondieron básicamente al placebo. Este es otro estudio también sobre la utilidad del monitoreo de pH de 24 horas. Y en cuanto a las conclusiones, yo les quería decir, realmente este es un tema bastante difícil para el manejo de nuestros pacientes, pero quería decirles también, la pregunta era si es mito o realidad. Después de todo lo que hemos revisado, ustedes mismos juzgarán si este tema es fácil para poder definir tanto su diagnóstico como su manejo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Andrés. Gracias.